Bueno, decía que gracias a Cristóbal, no por estas palabras, es verdad que me ve allí prácticamente a diario. Hay una especie de equipo titular de investigadores desde hace unos cuantos años y entre otros, los que prácticamente nos faltamos ni un día, pues buscando cosas en un principio de arte, pero esta, digamos, pasión por el archivo de protocolos notariales arranca de lejos. Cuando yo empiezo a hacer la tesis doctoral sobre arquitectura del siglo XVI y me encuentro con un archivo en el que Hipólito Sancho había hecho catas y algo, muy poquito, Agustín Muñoz. Nadie más había consultado eso. Ahí estaba todo, pero como decía Miguel Ángel, que veía el bloque de mármol y decía la escultura ahí dentro, está ahí dentro, no hace falta sacarla. Yo tuve una primera campaña, podríamos decir, que fue justo cuando acabé la carrera, a partir del año 97, en que me revisé todos los protocolos del siglo XVI buscando contratos relacionados con arte y apareció, bueno, muchísimos, muchísimos, ¿no? Recientemente David Caramazán y yo hemos publicado quién hizo el retablo mayor de Medina Sidonia, un retablo del siglo XVI excepcional, no solo en la zona, en toda Andalucía, del que no se sabía prácticamente nada. Pero la segunda campaña de búsqueda en el archivo viene hace cuatro o cinco años, en que yo me he decidido a escribir un libro sobre la historia de la Semana Santa en Jerez. Libro que considero que es mi mejor obra, porque de la Semana Santa sí que no había nada absolutamente. Lo que picó, Mesa Ginete, y se acabó. Porque la monografía que se publica en finales de los 90 repite lo que dice Mesa Ginete y se acabó. Con lo cual me encuentro con un campo de investigación entero para mí. Y empiezo a mirar el archivo de protocolos de otra manera. Yo antes iba a buscar contratos, recuerdo cuando estaban allí en Suantón y Pepehaco, Menove, una custodia, un retablo, un... Pero ya, también porque la investigación era diferente y porque aparecieron muchas cosas, ya me puse a analizar la vida. ¿Qué es lo que aparece en el archivo de protocolos notariales? No somos conscientes de lo que hay en el archivo municipal. Iniciativas como esta, de un documento al mes, son muy, muy necesarias. Y que los historiadores vayamos al archivo y publiquemos lo que encontramos en el archivo. Y que la gente lo conozca. Yo comprendo que para el ayuntamiento el archivo es la Cenicienta. Aquello está allí porque está allí. Como puede estar una farola en una plaza, ¿sabes? Pero la verdad es que teniendo en cuenta el valor que tiene el ayuntamiento, nos lo echa prácticamente cuenta para empezar a la conservación del material que hay ahí y después a sacar lo que hay ahí. Cuando digo que aparece la vida, es que, bueno, yo ya empiezo a buscar, para empezar, testamento. Porque en las mandas testamentarias la gente dejaba un dinero para que lo acompañara a una cofradía y eso te sirve para saber cuándo se ha fundado o cuándo existe tal o cual cofradía. Pero también empecé a buscar poder. Cosa que hasta el momento, la verdad es que es algo que me pareciera, un artista no miraba las cartas de poder. Ahora me las miro todas. Y en las cartas de poder, bueno, y en el resto, porque ya empecé a mirarme todos los documentos, ¿no? Desde una persona que compra un ave de color azul en el año 1532 desde América, un ave tropical, un loro para una casa, a una mujer que es cirujana y que exige al ayuntamiento que le permitan ejercer sin problemas su profesión, a mujeres que son asesinadas por su marido, a jóvenes ricos que aparecen detallados todos los gastos que hacen diario durante un año. En definitiva, todo está ahí en el archivo del protocolo, sin meterme en América. El fondo relacionado con América del archivo de Jerez es fundamental. Es una especie de puerto B de Sevilla y hay muchas expediciones que se organizan en Jerez y que después se van a cobrar desde Jerez. Y ahí vamos a ver vino, que es lo más frecuente, y todo tipo de productos, gobernadores en América, artesanos. Una auténtica maravilla. Podríamos estar hablando de lo que es el archivo de protocolos, pero hay que hablar de un documento, del documento de este mes, que precisamente es un pobre. A partir de 1544 empiezan a ponerse en práctica los exámenes de albañilería. Hasta ese momento la profesión se ejercía con total libertad. Suponemos que serían los maestros más viejos los que darían el visto bueno a que los maestros más jóvenes ejercieran, pero no había como tal un examen. Y además se trata de una profesión donde cuenta mucho la familia de la que uno venía. Se puede decir que durante todo el XVI la misma familia controla el panorama constructivo hasta mediados del siglo XVII. Una familia que arranca 15 en los Rodríguez, Francisco Rodríguez el Viejo, y que termina en los hermanos Calafate a mediados del XVII. Esto no quiere decir que no hubiera otros maestros que construyeran en Jerez, pero en muchos casos va a haber un enfrentamiento claro por parte de los maestros que ya estaban sobre los forasteros. Es el caso de Andrés de Rivera, que consiguen que se vaya de Jerez después de la ruina de una obra. Pero hasta el momento, digamos, que la arquitectura se vivió hasta el año 1544 un momento feliz. ¿Por qué? Bueno, traigo el documento. No, lo voy a leer primero. Es un poco largo y no es entero, pero lo más interesante, ¿no? Bueno, sepan cuantos de esta carta vienen, como yo, Melchor García, y yo, Francisco Bernal, y yo, Hernando de la Cerna, y yo, López García, y yo, Gaspar de Maya, y yo, Pedro de Cervantes, y yo, Juan Macías, y yo, Antón Gatón, y yo, Domingo Pérez, y yo, Diego Jiménez, y yo, Diego López, y yo, Hernando de Atencia, albañíes y canteros, todos vecinos que somos de esta muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, por nos y en nombre y en voz de los otros albañíes y canteros que son y fueran de esta dicha ciudad, por caución de rato, estos son fórmulas jurídicas, que por ellos hacemos, es decir, se titulan por todos los canteros y albañiles de la ciudad, y cuando nosotros por ellos y en su nombre ficiéremos y otorgáramos, y en esta carta será contenido su obligación que para ellos hacemos y otorgamos de nuestras personas bienes, por ende, por nos, y en los dichos nombres otorgamos y conocemos, que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido, libre e llenero, e bastante, según que nos y cada uno de nos habemos, e tenemos, e de derecho lugar debe valer, a Alonso Vázquez, que era otro maestro de origen portugués, vecino de esta ciudad que está desausente, mostrador de la presente, especialmente para que por nos y en los dichos nombres pueda parecer y parezca ante su católica majestad, Carlos V, y ante los señores de su real consejo y ante otros cualesquiera jueces y justicia de cualquier fuero o jurisdicción que sean, y ante ellos, e cada uno de ellos, y cualquier de ellos pueda presentar y presente cualesquiera peticiones y escritos y escrituras sobre y en razón que la justicia y regimiento de esta dicha ciudad nos ha mandado, e mandan que nos desaminemos de las cosas tocantes a nuestros oficios de albañiles, e canté, lo cual hagamos en cierto tiempo y ante ciertos oficiales del dicho nuestro oficio, nombrados por la dicha justicia y regimiento, e para que en sí mismo pueda pedir que los jueces a narices susodichos sean cadañeros y no de por bien. Vamos a desentrañar qué es lo que dice aquí. Como digo, a partir de 1523 aproximadamente se vive un momento feliz en la arquitectura local. Hasta ese momento, en los últimos años, hubo una epidemia de peste terrible. Se estima que un tercio de la población murió. Y la consecuencia, digamos, directa es que no había mano de obra para cultivar los campos, con lo cual los impuestos de la iglesia, entre otras cosas para construir, bajaban. Así que las obras se paralizan. Estamos ante una de las últimas obras que se terminan antes de la epidemia de peste, la iglesia de Santiago. Es verdad que esta iglesia está muy, muy reformada por una restauración del siglo XIX, pero lo que esa restauración quita son elementos barrocos, no elementos del siglo XVI. Se trata del último edificio gótico gótico que hay en la ciudad. Después de esa epidemia de peste, la ciudad se recupera muy pronto y empieza la reconstrucción de prácticamente todas las fábricas parroquiales y buena parte de los conventos que existían. Con lo cual llega un punto en que no hay un albañil sin trabajo en Jerez. De hecho, hay una protesta que da Pedro Benavente, cabeza de vaca, un cadallero 24, diciendo que los cartujos, porque la cartuja se está construyendo entonces, la iglesia y el refectorio, acaparaban toda la piedra que había en la ciudad. No había manera de comprar piedra porque ellos la utilizaban toda para su obra. Con lo cual, bueno, estaríamos ante un panorama casi como el que hubo aquí hasta el 2008, que todo se contrataba, todo se construía, pero claro, conforme esta obra van acabando, la situación cambia. Pero eso fue dos décadas después. Podríamos decir que durante 20 años Jerez fue un lugar donde la construcción estaba en auge. Y esto que aproximadamente se termina en 1522, o sea, en 1522 podemos decir que Santiago ya estaba cerrado porque se compran los ladrillos para asolar la azotea y el suelo. Es decir, que la obra estaba terminada. Y de una obra de un gótico tan puro como este, sin un exceso ornamental, salvo en alguna portada, pero para nada en los pilares, ni en las bóvedas, ni nada, en vuelta de diez años empieza a aparecer en Jerez una arquitectura especialmente complicada. Tardogótica, pero especialmente complicada. Fijaros esta bóvedad que está cerca de la cabecera de la iglesia de San Marcos. La complejidad de la nervadura que hay aquí, aquí no hay casi un hueco para un nervio más. Y la abundancia de ornamentación, tanto un elemento bastante curioso y privativo de Jerez y Portugal que son esta guirnalda en lugar de claves. La clave, aquí vemos unas cuantas, en realidad se podría decir que es una fullería del maestro constructor, porque tapa desperfecto de encaje entre nervios que pueda tener. Cuando el maestro es muy bueno, y aquí se puede ver, por ejemplo, esta intersección de nervios, es una auténtica maravilla, marca con una guirnalda, como si fuera un premio, y ahí la deja. O esta otra obra, también especialmente compleja, que es la cabecera de la iglesia de Nuestra Señora de la O de Rota, donde encontramos un exceso de ornamentación, que en este caso además, no solo se limita a las claves y a los lados de los nervios, sino que se mete hasta en elplemento de la bóveda. La construcción en 10 años avanza mucho. No quiere decir esto que los maestros locales protagonizarán una revolución en el sistema constructivo, sino que van a permitir asentarse y trabajar a maestros forales, de diferentes lugares que van a traer estos elementos. Siempre se ha comentado como una iglesia que prácticamente son 10 años en que se termina desde Santiago, desde el final de la obra de Santiago, al final de la obra de San Miguel, la impronta que tiene esta iglesia por la iglesia del monasterio de Jerónimo de Belén, de Lisboa. El mercado laboral de la construcción era tal que vinieron muchísimos maestros. Solo portugueses hay 74 documentados de momento y además estos portugueses se van a mover, o sea, hoy es sorprendente, entre Lisboa, Algarve, el norte de África y la zona de Jerez avanzando bastante tierra adentro. Y resulta curioso los viajes constantes que hacen desde Tanger, Ascila, La Mármora hasta Jerez porque, entre otras cosas, había mercado constructivo. En estos lugares lo que tenían eran reparaciones de murallas y aparte eran en claves bastante peligrosos porque estaban expuestos a los ataques de los musulmanes de tierra adentro. Hay un caso que ahí se quedó, que está en el norte de África, como os digo, hay una serie de cartas de 1552 desde Tanger, de los añiles que están haciendo la muralla de Tanger y que hay un ataque y toman la ciudad a los musulmanes y que se vienen todos a Jerez, por poneros un ejemplo. Hay un edificio que está en Mazal Kibir, se dice en castellano, ahora mismo no sabría cómo es el término en árabe, donde hacen una cisterna. Bueno, es lógico, ¿no?, para acumular agua en caso de un asedir. Pues esa cisterna, que es rarísima, está hecha con bóvedas de crucería. El mismo sistema constructivo que no he visto nada igual en ninguna parte está en el Palacio de Juan Correal, en una bodega. Llama la atención la asimilación de los maestros y de los sistemas constructivos. Hay también, eso es algo que se puede ver en la historia de la arquitectura española de la época, un ascenso de las obras de tanto la corona como la nobleza y un gusto por la riqueza. Y la riqueza en arquitectura se traduce en este momento en ornamentación. Cuanto más ornamentación, más maestros hay que pagarles. Más cara es la obra, más prestigio tiene el maestro, perdón, el comitente de la obra. Pero los portugueses, bueno, aquí os pongo otro ejemplo, ¿no? Bueno, esto es batalla en Portugal. De hecho, aquí hay documentado una serie de miembros de la familia Pérez que dice que vienen de batalla y un domingo de la batalla, o sea que más claro hablo. ¿Cómo versionan en Utrera? Esa portada de las capelas imperfeitas que no llegan a terminarse en el monasterio de batalla. Esto sale de la nada en Utrera. Utrera es un páramo arquitectónico. Y de buenas a primeras aparece esta portada ahí, Manuelina, pues de mano de estos maestros que vienen aquí. O este detalle, ya esto Hipólito Sancho en su día lo hizo notar, ¿no? Esto es la iglesia de Bolegá. Esto está a como unos 60 kilómetros de Lisboa remontando el Tajo. Y esto es San Mateo. Bueno, la perspectiva, esto es casi el cívico, porque aquí ya no hay nada. Salto al vacío, pero nos pudimos subir un día para hacerle una foto a la ventana. Esto está a la altura casi de la bóveda de San Mateo, pero fijaros como el elemento ornamental prácticamente es idéntico. Aquí sabemos que interviene Fernando Álvarez, de hecho firma, una de las bóvedas de la iglesia. No es la única influencia que tenemos de la arquitectura de otros lugares de España. La demanda era tal que vino gente de muchos lugares diferentes, lo que más portugueses, pero no solo portugueses. Esto es San Miguel, los pilares de los pies de la iglesia que se reforman poco después que los pilares de la cabecera. Esto es Logroño, la iglesia de Santiago. En este caso son maestros vascos. El ámbito de actuación de los vascos se va a centrar en una zona de Burgos y sobre todo el Valle del Ebro hasta lo que hoy es la Rioja. Fijaros cómo hacen estos pilares tan depurados que casi parecen columnarios, no son columnas, evidentemente, pero ahí está esa influencia de los maestros vascos. Hasta el momento han aparecido doce maestros vascos trabajando en Jerez. El más conocido, por tuño de Bertendón o Bertendona, que viene a Jerez para dar la traza del puente de Cartuja. Un verdadero personaje que acaba en América. Este hombre se va a América, debía de ser alguien bastante pendenciero, porque acaba motinándose en un barco y se echa la vela y desembarca en una isla y lo matan los indígenas. Es para una película, pero no es el único, hay más. O la influencia que nos llega a través de Alemania, esta más tamizada de la zona de Burgos. En la zona de Burgos domina durante varias décadas la familia de los Colonia. Habréis oído hablar de Simón de Colonia, quizás el más conocido que trabaja en la catedral de Burgos, antes de Juan de Colonia. Y este Simón de Colonia que se viene a Sevilla a trazar la capilla de la antigua de la catedral, que tuvo que venir a Jerez porque estos maestros venían reconociendo las canteras. No sabemos si lo traza o si dejó algún maestro por aquí o alguno de los que venían en la cuadrilla viendo las posibilidades de trabajo que hacían. Es con deciros, esto es los claustros. El dormitorio de los claustros se hace en siete meses. O sea, le dicen a Rodrigo de Alcalá que si lo terminaba en siete meses le daban una bota de vino, además del dinero que estaba estipulado por el negocio. Eso es de locos. Hoy no se haría una bóveda así en siete meses y veis, esto es 1527, la fiebre constructiva que había en ese momento. Vienen, aunque no se ve la influencia tan clara, después veremos algo de obra de renacimiento, de renacimiento, una influencia de otro lugar, pero aquí tenemos esa de Simón de Colonia. No, aquí tenemos los claustros y aquí una obra trazada por Simón de Colonia, el claustro del monasterio de Oña, en el norte de la provincia de Burgos. Salvo que la piedra con la que está hecho el edificio de Jerez es una piedra que no permite una talla más fina, es una piedra muy vasta, veis que el trazado es exactamente el mismo. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos partes, no es esa lucha por el poder, los que tienen la sartén por el mango y los que no quieren quedarse sin licencia para construir por no tener esos exámenes. Vamos a ver quiénes son los que dominan la situación, ¿no? Dan el poder, dice, en razón que la justicia y regimiento de esta dicha ciudad nos ha mandado, mandan que nos desaminemos de las cosas tocantes a nuestros oficios de albañíes y canteros, lo cual hagamos en cierto tiempo y ante ciertos oficiales del dicho nuestro oficio nombrados por la dicha justicia y regimiento, para que en sí mismo pueda pedir que los jueces al arife susodichos sean cadañeros y no de por vida. El principal personaje de este entramado es Pedro Fernández de la Zarza. Pedro Fernández de la Zarza, a la muerte de Antón de Salinas, que es un caso más que curioso, porque viene del Burgo de Osma y acaba siendo al arife municipal por matrimonio con una de las hijas de Francisco Rodríguez, era la manera que teníamos. Acaba él siendo maestro mayor de la ciudad, no se construye demasiado en ese sentido, después tiene otras obras y sobre todo al arife. Es que el puesto de al arife generaba una renta bastante buena. Por ejemplo, cuando había que partir una casa, venía el alarife y cobraba unos derechos. Cuando la ciudad crece, que en esta época, por ejemplo, nacen calles como Mevina, Consario, Dávila, Armas de Santiago, es el alarife el que dice cómo tienen que ir los solares. Las casas de vecinos que nosotros conocemos nacen en esta época del siglo XVI y por eso cobraba, por supuesto. Y a partir de ciertos puntos, es decir, del año 1544, exigen al ayuntamiento que se examinen los maestros canteros y albañiles. Esto puede entenderse de dos maneras. Que la gente que construya esté capacitada de manera que un cliente, como hoy el Colegio de Arquitectos, tenga la seguridad de que una casa que le haga a un arquitecto no se le va a caer encima. Cosa que tiene su lógica. Pero también se entiende desde el punto de vista de esta protesta. Porque los albañiles, que llevaban construyendo muchos años, se les va a exigir que se examinen también. ¿En qué consistían estos exámenes? Normalmente los obligaban a levantar una puerta, una pared y, en algunos casos, una bóveda. Ya, conforme avanzó el tiempo, exigían cosas más avanzadas, pero lo más complicado de este momento es una escalera de doble tiro. Pero claro, el que haya esta protesta da a entender que se intuía cierta mala fe por parte de los maestros examinadores a la hora de querer que construyera alguien o no construyera alguien. ¿Y por qué en 1544? Pues porque prácticamente las obras principales de la ciudad, de las parroquias y de la mayoría de los conventos, ya están terminando. Salvo casos como San Miguel, el resto, San Mateo, San Marco, San Dionisio... San Miguel incluso ya está casi cerrando las bóvedas. La victoria tiene un parón enorme. Santo Romindo también termina en ese momento. Es decir, se están quedando sin trabajo y la manera que tienen de quitarse rivales es examinarlo y posiblemente decir que no eran válidos para el oficio. Pero este Pedro Fernández de la zarza no va a estar solo en esta lucha contra los albañiles que, según él, no eran dignos de construir a menos que pasaran un examen. Se le unen en las cartas de examen porque siempre le hacían dos. Fernando Álvarez y Francisco Ruiz de la Oliva. Francisco Ruiz de la Oliva proviene de una saga de maestros constructores, de hecho de la misma familia de Pedro Fernández de la zarza, es hermano de Diego Martín de Oliva, el que hace la obra del ayuntamiento. Y Fernando Álvarez era un auténtico abenedizo. Había llegado de Portugal y con mucho talento para la talla de piedra hizo obras como Riquelme. Hoy por hoy se piensa que la traza no es de Fernando Álvarez, que hay otros maestros que son los que dan la traza de esos edificios porque obras trazadas por él, que se sabe, la verdad es que dejan bastante que desear. Pero era un hombre muy vinculado al ayuntamiento de la ciudad porque se hace cargo de una conducción de agua desde la zona de Madre de Dios, Pozo de Gaspar Ruiz, hasta lo que hoy es la calle Algarve. Y estaba obligado a mantenerla y de manera que hubiera ahí agua para que la gente pudiera surtirse. Quizás fuera una manera que tenía el ayuntamiento de compensar esa ruina que el hombre tenía encima. Porque sabemos que Fernando Álvarez, un hombre que trazara o no trazara, hizo el palacio de Ponce de León, por ejemplo, o la boeda central de San Mateo, muere en la ruina. Con lo cual, creo que esa obra lo dejó maltrecho. El más importante de los tres y el que ocupaba el cargo de Alarife era Pedro Fernández de la Zarza. La arquitectura del XVI es apasionante en Jerez, supongo que en otro sitio también, yo en lo que conozco, y esto es como el castillo este que cuanto más lo mira, más lejos se ve. Pues cuanto más se avanza en el archivo de protocolos notariales, más dudas surgen en torno a autoría de diferentes elementos. Todos los contratos de compra de piedra de la obra de San Miguel figura Pedro Fernández de la Zarza, maestro mayor de la obra. Bien, ¿blanco y en botella? Pues bueno, los vecinos denuncian a Pedro Fernández de la Zarza, dice que la labró al hacer la obra de la Capilla del Socorro, pero la veremos, ¿no? A Pedro Fernández de la Zarza, que la labró, y a Martín de Gainza, que era maestro mayor de la Catedral de Sevilla, que la trazó. Con lo cual, ¿quién es el maestro mayor? Hay una teoría bastante peregrina sobre esta bóveda, diciendo que los vecinos lo demandan porque la bóveda tenía desnudo. No. Bien, el documento lo dice muy claro, dice por el gasto excesivo que se está haciendo. Cuando ya yo es que soy muy apegado a los documentos y salgo todos los días de mierda hasta aquí. Y la verdad es que me da coraje cuando un caricato llega y coge un documento que tú has sacado en el archivo y se inventa lo que dice el documento, que ya es que esto es lo último. Porque por ahí hay gente así y en el caso de la bóveda del Socorro tenemos un ejemplo bastante claro. Si tú te quieres inventar una película de que Pedro Fernández de la Zarza era un artista muy liberal, que su mujer era la que trazaba las obras, que hacía brujería y que tenía un dragón debajo de la cama, pues sí, te lo puedes inventar. Esa no es la realidad, ¿vale? La realidad para mí es lo que dicen los documentos y para eso estamos aquí en una jornada del archivo. Hay una ruta de Jerez misterioso. Bueno, pues si viene alguien de esa ruta os contará otra cosa. Yo aquí no puedo decir más que lo que estoy diciendo. Bueno, pues además de ese documento que dice Martín de Gainza que la trazó y Pedro Fernández que la labró, por ejemplo, una bóveda que está aquí está firmada por Antón de Salinas. Firmada con su nombre. Con lo cual uno ya no sabe qué pensar sobre quién hace y la bóveda del Socorro, que es esta de aquí, que es una bóveda única en España, está firmada por Pedro Fernández de la Zarza. Esta bóveda es una técnica mixta de construcción entre el Renacimiento y el Gótico, porque veis que es una bóveda de crucería, pero el clemento, lo que tiene arriba, está colocado de tal manera que sujeta tanto como la nervadura. De hecho, desde abajo la foto es muy complicado ver el volumen que tienen esas figuras, pero pueden tener medio metro perfectamente saliendo del clemento de la bóveda. Este hombre, porque este motivo, aparece o recuerda a ciertos elementos que hay en la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla, donde trabaja Martín de la Inza. Pero es que el que firma la bóveda es Pedro Fernández de la Zarza. Con lo cual uno sabe ya a qué atenerse con esta... Y también os digo que tenemos un concepto, no os voy a decir equivocado, pero no exacto sobre el artista del Renacimiento, por lo menos de esta época del Renacimiento. La figura del genio, de Basari, de Miguel Ángel, ha calado mucho y a veces que ha hecho mucho algo. Y aparece un Diego de Riaño, por ejemplo, y ya todo lo que aparece Diego de Riaño es de Diego de Riaño. No mire usted, los maestros que venían de Sevilla ponían a alguien aquí y esa hacía la obra. Había veces que ni trazaban y de hecho en el archivo apareció un documento. de Hernán Ruiz respecto a Francisco Rodríguez, donde le daba autorización para trazar. Es decir, que Hernán Ruiz venía a controlar una vez al año la obra de seis parroquias, entre ellas la Sacristía Mayor de San Miguel. Con lo cual, sobre la genialidad de Hernán Ruiz, también tengo yo mis dudas y de los artistas de esta época. Fijaos, si este hombre firma, es por algo, ¿no? Digo yo, porque aquí lo pone muy claro. Opus de Pedro Fernández, Fecis, año de 1547. Fue Manuel Esteve, el primero que consiguió leer la inscripción de esta cartela. Dentro de la obra de San Miguel, porque él cierra la nave de la iglesia, comienza la obra de la Sacristía. Pero se queda aquí. Hace la zona baja. Aquí también interviene Martín de Gainza. No sabemos qué es de cada uno, tampoco. Pero, a partir de 1551, él deja la Maestría Mayor de San Miguel y va a vivir de todos los trabajos que le proporcionaba su puesto de alarife, en la ciudad, que no eran pocos. Se ha pensado en alguna enfermedad, en algún accidente laboral que le impidiera estar a pie de obra. La verdad es que no se ha confirmado este extremo, pero el caso es que se tira casi 18 años y no toca un canto, vamos, Pedro Fernández de la Taza, hasta que muere en 1869. Otra de sus obras más destacadas es la capilla de la Virgen de Consolación, en la iglesia de Santo Domingo. Una capilla un tanto peculiar, por muchos motivos. Por la concepción de la capilla, el que la encarga es Acomeadorno. Acomeadorno es una ascensión meteórica en la sociedad jerezana. Son unos financieros que noveses que se vienen a jerez a finales del XV buscando lo que habían perdido en el Mediterráneo, ¿no? El comercio. La ruta comercial con Constantinopla se había cerrado, toda la caída de la ciudad. Y aquí iban a financiar, primero, conquistas en el norte de África, en Canarias, y ya después con América, pues, tenían ahí un campo de acción. Su ascenso social llega precisamente con la epidemia de peste que os hablaba antes, porque prestan dinero al ayuntamiento para trigo, porque la gente se moría de hambre. Tienen que traer el trigo de Sicilia, posiblemente ellos también controlaran las rutas comerciales, y aparte de los beneficios que le dieron esos préstamos, exigen al ayuntamiento que lo hicieran Caballeros 24, que era un rango de nobleza menor, y si no, no hay dinero. A mí siempre me llamó la atención lo amaratoso de esta capilla, que realmente dentro es nada, porque esta capilla es súper estrecha, y parece como una llamada de atención, ¿no?, del nuevo rico, del que dice, bueno, aquí estoy yo, he llegado a triunfar en la sociedad perezana. Desde el punto de vista compositivo, es una obra muy rara. Es algo que nos vamos a encontrar con frecuencia en la arquitectura de las décadas centrales del siglo XVI. Estos maestros, por ejemplo, Pedro Fernández de la Zarza, conocen los elementos del arte clásico, pero no saben combinarlos, porque no conocen la gramática de la arquitectura. Le llegan estampas con pilastras, lameros, merallones, pero aquí lo vemos, ¿no?, que lo van a combinar ahí de aquella manera. Por ejemplo, estas pilastras son demasiado estrechas para el hueco que tiene la luz de este arco. Y si ya miramos aquí arriba, ya, ¿qué le ponemos? Venga, pues esta pieza pone cosas, ¿no? Se le va la mano poniendo elementos ornamentales. Ya la siguiente generación, Andrés de Rivera, por ejemplo, sí es un maestro con un conocimiento del lenguaje clásico. Interviene, porque os he dicho que viene este ortuño de Bertendona, que él tuvo que conocer en la Catedral de Sevilla, porque allí trabaja también, y él se hace cargo de la obra del Puente de Cartuja cuando este ortuño se va a América. La obra del Puente fue muy complicada. Por un lado, por la propia naturaleza de la obra, porque aquí lo vemos habitualmente seco, pero cuando esto dice a subir el agua, lo tapa y deja sedimento. Pero, además, la financiación del ayuntamiento fue totalmente irregular, con lo cual tardó 20 años en construirse y nada más que inaugurarse ya estaba en ruina, porque no se había hecho bien. Esta es de las obras que hace como maestro mayor del ayuntamiento. Y esta obra, de la que se conserva una parte, que es la capilla de la Limpia Concepción, de la cofradía de la Limpia Concepción del convento de San Francisco. Esta capilla sufre los efectos de la ruina del templo de finales del siglo XVIII, que se hunde la iglesia y media capilla no ha llegado hasta nosotros. Pero sí el ácido, donde vemos elementos que Martín de Gainza usa en la capilla real de la Catedral de Sevilla. Por ejemplo, estas trompas o esta venera, que también Pedro Fernández de la Zaza usa en el remate de la Capilla Mayor de San Miguel. Y estos capítulos, que son los capítulos de esta capilla, me parecen los más bonitos de la época en que tenemos esas cabezas de León. Francisco Ruiz de la Oliva, el segundo, quien, como he dicho, viene de una saga de Pedro de la Oliva, Alonso de la Oliva. Alonso de la Oliva hace la cabecera de San Mateo. Pedro de la Oliva hace la iglesia de Madre de Dios. Y Francisco Ruiz de la Oliva colabora con su hermano, Diego Martín de la Oliva, en algunas obras. La más importante, que ha llegado hasta nosotros del año 1560, es esta capilla de San Sebastián, que está en la iglesia de la O de Sanlúcar de Barrameda. Es una obra un tanto tosca. No traigo detalles, pero tanto en la composición como en la calidad de la escultura, no sabemos si es que mandaron a una cuadrilla. Y ellos fueron los que hicieron la obra, no los maestros, que también era frecuente en la época, o si es que fueron ellos los que propiamente la hicieron allí. Fernando Álvarez, que es el tercero, podríamos decir que es un buscánico. La primera noticia que apareció hace poco de Fernando Álvarez en el archivo lo sitúa en Gibraltar. Bueno, en Gibraltar no, en Ceuta. Un vecino de Gibraltar viene a Jerez con un poder diciendo que está buscando a Fernando Álvarez, que le han dicho que se ha ido a Ceuta y apodera a uno de aquí de Jerez para que vaya allí. Este hombre, que es de origen portugués, se va a contratar prácticamente en lo que saliera, haciendo obras de todo tipo. Aquí tenemos una de las primeras, que es el patio del Castillo de los Riberas en horno. Está un tanto alterado por el paso del tiempo, pero tenemos una obra gótica, no sé si lo conocéis, que es precioso. Tanto el patio este como el jardín que tiene detrás. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, esta portada. Esto no puede ser más gótico. Él se forma en esa tradición de bestiario, de figura grotesca, de geometría propia del gótico. Posiblemente también estuviera en batalla, que era la gran obra del momento, todavía no se ha confirmado este extremo. Fijaros esta cárgola, para que veamos de dónde vienen estos maestros. Esta cárgola está en borno. Aparte de la cara, yo creo que se retrataban ellos, los maestros. Fijaros en el chimpum que tiene la cárgola. El carácter satírico, al ponerle ese pene tan grande, es evidente en la cárgola. Y puede que fuera una burla a un compañero. Evidentemente, esto es un sitio un tanto secundario. Pero bueno, ahí está, ¿no? Una obra relacionada con esa es la del Palacio de Ponce de León, que él hace el patio y el ventanal esquinado. El patio sí parece que es traza suya, ¿no? Este elemento de este entorchamiento hasta el arranque del arco nos lo encontramos en Portugal, por ejemplo, en la Capilla Mayor de la Catedral de Braga. Y ha hecho que va a añadir, sin demasiado sentido de la proporción, estas columnas de mármol traídas de género. Y encima es porque la columna ni apea directamente sobre el lugar donde arranca el peraltado del arco, sino que le va a poner un bestiario. Estamos en una obra gótica. También interviene cuando Pedro Fernández de la Zarza abandona. La obra del puente de Cartuja interviene él. Él es el que la termina y, de hecho, es demandado al ayuntamiento porque se dice que él había tenido la culpa de la ruina. No parece que se demostrara porque él es el que lleva a cabo la reparación. Quizá su obra maestra no de traza. Yo cada vez estoy más convencido de que él no da los planos del palacio de Riquelme, pero sí de ejecución es la fachada de Riquelme. Esta obra es una maravilla de la talla en piedra y no es de extrañar que se le contratara a él para hacer la primera gran fachada reglacionista de la ciudad que, al fin y al cabo, se quedó en eso, en una fachada y casi casi hasta metros diez. Este motivo de estas dos panteras que los miembros se transforman en elementos vegetales cogidas por el cuello, me encanta. Y esta camilla magna, si la miráis desde abajo, fijaros como en el casco de la camilla magna hay un mascarón con su aro y todo rematando y una lucha de un centauro con un lapita. O sea, esto es una virguería de escultura. Esta capacidad técnica la tenía muy poca gente y de ahí que se le encargara la obra. Pero tengo mis dudas sobre la traza, sobre todo al ver esta imagen. Arriba, Riquelme con el escudo de Riquelme. Abajo, el Ayuntamiento de Sevilla con el escudo imperial de Carlos V. La obra del Ayuntamiento de Sevilla se había hecho un poco antes y digamos que la última influencia de la que no he hablado de maestros que vienen de otros lugares son de los trasmeranos. Diego de Riaño aparece por Pérez. Tampoco sabemos que a ciencia cierta hiciera ninguna obra, sino que más bien pone a maestro y al que pone en la cartuja es Andrés Núñez del Río, que viene de la montaña de Santander pero que antes había estado en Sevilla trabajando en el Ayuntamiento. Además, aparece en un documento relacionado con Riquelme justo antes de la obra de la fachada. Así que parece que este Andrés Núñez del Río, que estaba trabajando en San Mateo, deja la traza y es Fernando Álvarez el que la ejecuta. Es curioso que Andrés Núñez del Río no aparezca por ninguna parte aquí porque es el gran maestro constructor que falta en esta nómina que os voy a dar. Es el que está, el que hace prácticamente la cartuja entera. Y el que pone Diego de Riaño aquí y se desentiende. Él se va y deja a este hombre que hace prácticamente toda la obra de la cartuja. La cartuja parece que funcionaba de manera aparte y ellos no van a tener problemas en contratar a este maestro con examen o sin examen. Bueno, la bóveda central de San Mateo, también obra de Fernando Álvarez. Y aquí la inscripción de enjarjamientos es donde empiezan los nervios. Arriba, Fernando Álvarez. O sea, que es que la bóveda la hizo él. Sí, aquí creo que no traigo ningún detalle, pero la escultura de esta bóveda también es excepcional. De una calidad técnica exquisita. De hecho, en el libro de San Mateo se cogió el San Mateo de la clave central como logotipo para las páginas. Y de sus últimas obras, este parece que tiene una enfermedad larga porque en los últimos contratos sí dicen que si el maestro muere haga la obra tal. De sus últimas obras, que al final se arruina y tiene que ser reconstruida, es el claustro mayor del convento de la Merced. Que, bueno, la traza sí es suya, pero en su mayor parte es del siglo XVII, donde ya sí vemos, también combinado de aquella manera, elementos del arte clásico. ¿No? Porque veis esta bóveda de crucería que apea en Colonia. ¿Y quién estaba enfrente? ¿Quiénes eran estos maestros que protestaban porque tenían que hacer el examen de construcción? Pues yo solo os voy a hablar de dos, porque los otros están documentados haciendo una tapia, un palacio en una casa. O sea, Melchor García hace la parte más antigua de la Iglesia de las Angustias, pero el resto de obras son obras menores. Pero los dos importantes son Domingo Pérez y Diego Jiménez, que protestan ante el rey, en nombre de todos los maestros, diciendo que ellos no tenían por qué examinarse. ¿Quién era Diego Jiménez de Alcalá? Diego Jiménez de Alcalá viene de la tradición constructiva local. De hecho, está activo antes de la epidemia de peste de 1519-23. Y debía tener cierto nivel económico por esa fecha, porque se encarga de cobrar las rentas del almirantajo en Jerez, que se arrendaban. Vamos, había que pagar un dinero y después las cobraban Chuste. Las obras más destacadas de Diego Jiménez de Alcalá, que era el nombre completo, son la Iglesia de San Marcos. Hay que mirar, poco a poco, cuando uno ha visto 40 veces, las iglesias siempre siguen apareciendo cosas. Esta iglesia, sin ornamentación, es la Iglesia de Arcos de la Frontera, la misma estructura de la fachada, solo que ahí le van a añadir una portada decorada. No con esto quiero decir que Diego Jiménez de Alcalá sea el maestro. Aquí os pongo ese mismo detalle. Fijaros, esta bóveda, lo complejo del trazado de esta bóveda. Estos cruces que hay por aquí, esto tenía que ser un maestro muy experimentado en la construcción. Y fijaros, esto un día, en la iglesia de San Marcos, en una misa de difunto, me pongo a mirar un arco, ya al lado de la capilla mayor, y digo, ahí hay una cara. Me pongo a mirar una cara, toca que llamo a Bruno Fernández, y le digo, trate el objetivo de la cámara. Efectivamente, aquí está Diego Jiménez de Alcalá, retratado. Este correcto es el símbolo distintivo de los maestros constructores. O sea que era un maestro de solvencia. Vamos a ver, punto uno, cerrar la bóveda de San Marcos no es ninguna tontería. Y punto dos, él está tan orgulloso de su trabajo que se retrata ahí. Es una suerte de firma. La otra obra que está documentada de Diego Jiménez de Alcalá es la de San Dioniso. Es una bóveda muy similar, digamos que sería la que cubre la capilla mayor, no el final, sino el segundo tramo, y prácticamente el trazado es idéntico del de la bóveda de San Marcos. Solo que en esta ocasión la iglesia se queda sin dinero para continuar la obra en piedra, interrumpen y la cubren con madera, tal y como está hoy. Sabéis que la madera es reciente del 20, pero el resto nunca estuvo cubierto con piedra. Y aquí tenéis otra gárgola, en este caso femenina. Y además es que se encargan cuantos que eran bastante bordes los maestros en esta época a la hora de representar atributos sexuales. No se cortaban un pelo. También es verdad que para hoy con los objetivos de las cámaras tenemos más facilidad y antes se prestaba más a la fantasía, pero la forma femenina se ve bastante clara. Domingo Pérez, que es de lo mejor que construye en Jerez en el siglo XVI. Domingo Pérez llega, no sabemos exactamente de dónde, pero sí sabemos que había estado en batalla y que había estado en Ciudad Rodrigo. Él era portugués. Ciudad Rodrigo está en la frontera casi con Portugal. Y va a revolucionar. La arquitectura es el primero que trae los motivos portugueses de esa armamentación exuberante y en la obra primera que hace, de hecho está 20 años trabajando en el monasterio de la Victoria del Puerto. Lo primero que se hace, el monasterio se fundó en 1504, es la fachada. No debe extrañarnos, los duques querían decir aquí estoy yo y lo primero que hacían era la fachada. Y después se va haciendo el resto. Es una fachada gótica clásica que podemos ver en Santiago, en San Miguel, propia de últimas décadas del XV y primeras décadas del XVI. Pero a partir de ahí, hay un cambio sustancial a la arquitectura que se estaba haciendo en la zona hasta ese momento. Fijaros lo que os he puesto en Santiago. Prácticamente cuando se está cerrando la obra de Santiago, se está cubriendo esta bóveda de la Capilla Mayor del Monasterio de la Victoria, por don Íngo Pérez. Y nosotros vemos esta tracería tan compleja, pero además es que esto tiene colocado el plemento de manera concéntrica, de modo que funciona igual que la bóveda esta que os he dicho de la Capilla del Socorro. Sostiene tanto el plemento como la obra. Es un avance para lo que se venía haciendo hasta el momento. Y aquí, en el coro de esta iglesia, también va a introducir una novedad, que es un exceso decorativo. Igual que habíamos visto en Batalla, que no hay una franja libre de decoración, él va a traer ese modelo aquí. Evidentemente no hay seis metros de franja como hay en Batalla, pero en todo lo que puede, él va a poner elementos decorativos. Bueno, la de Batalla es un verdadero disparate. Ahí, una de las bandas, son caracoles que van subiendo así por la fachada, pero bueno, esta es una novedad para la época. El claustro también es obra suya y, sin embargo, en el claustro, quizá por exigencia de los frailes, retomó un modelo que ya existía, que es el de los claustros de Santo Domingo. Porque, fijaros, tiene el mismo sistema constructivo, incluso estos arquitos, en nombre de ornamentación, en los estribos que salen al patio. Y su obra más, yo creo que más puntera, es la obra de la portada del Monasterio de la Victoria de Jerez. Él está trabajando hasta 1542 en el puerto, en el Monasterio de la Victoria. De hecho, deja terminado el claustro, la torre, la iglesia y se viene a Jerez porque en Jerez se había fundado un Monasterio de la Victoria. Se hace muy poco de ese monasterio y, de hecho, a lo largo del tiempo se recreció la fachada, se amplió la iglesia, pero de las primeras cosas que hacen es esta portada. Esta portada es del año 1546, es pionera en Andalucía, porque es de las primeras en utilizar el Tratado de Serbio. Hay que tener en cuenta que el Tratado de Serbio se publica en España a partir de 1553, pero antes estaban circulando, y esto lo demuestran, copias italianas de ese tratado, enteras o por lámina. Pero el caso es que este hombre usa aquí ese tratado para hacer esta portada. Vuelvo a decir lo mismo que dije con Pedro Fernández de la Zarce en la Capilla del Socorro. El arco que lo toma, tal cual del tratado, es perfecto, dibujado. Ahora, cuando tiene que rematar la parte de arriba, ahí ya flaquea. Es donde el maestro demuestra que no conoce el lenguaje, la gramática de la arquitectura clásica, pero que sabe construir, bueno, yo creo que es como el que pasa. De hecho, cuando me dirigió a mí la tesis, vio esta portada, me dijo que no podía ser de esa fecha, porque era anterior a la obra de Hernán Ruiz. Digo, pues mira, a lo mejor que Hernán Ruiz se inspiró aquí, porque además consta que Hernán Ruiz realizó varias visitas a España. Pero esto a la gente de Sevilla mejor no se lo diga, porque por aquí le entra y por aquí le sale. Eso no puede ser 1546, bueno, la gente lo mira, no puedo decir otra cosa. Y yo creo que él, con ese conocimiento de la tratadística, de hecho aparece en uno de los documentos, es el que da la traza de este balcón, de este ventanal, esquinado del palacio de Ponce de León. En el caso de lo que os he puesto antes, es Serlio, los libros de arquitectura de Serlio. En el caso de este balcón es Las medidas del romano, de Diego de Sagredo, del año 1527. Yo tengo la instrucción de que es él, después realizado por Fernando Álvarez, porque Fernando Álvarez es el que aparece ahí comprando la piedra, tallando, pero me da a mí que este hombre es el que recupera la traza de este ventanal, esquinado. Dicho esto, realmente en cuanto al documento del mes no queda nada claro, pero da que pensar, ¿no? Cuando vemos que dos de los maestros que aparecen protestando hacen cosas como el Monasterio de la Victoria o la Iglesia de San Marco, por poner, da que pensar que ese momento de descenso de actividad arquitectónica va a intentar ser aprovechado por los maestros que controlaban la situación y que tenían mejor relación con el ayuntamiento para quitarse del medio a los maestros que les hacían competencias. Diego Jiménez, no sabemos qué pasó porque Diego Jiménez era ya muy mayor por esta época y muere poco después. Pero Domingo Pérez vivió 20 años más y aparece trabajando en el claustro grande de la Cartuja. Ciertos tramos de bóveda a las órdenes de Andrés de Rivera las va a hacer este Domingo Pérez. ¿Qué consiguieron? Por ejemplo, consiguieron que no se hicieran exámenes en ese momento. De hecho, hay un periodo en el que desaparecen los exámenes de carteros que se retoman a partir de la década de los 60. Pero también consiguieron que el cargo de Alarife, lo decía Hino, que sea cadañero, es que el cargo era vitalicio y lo que piden es que cada año se elija a uno. Y de hecho, después de la muerte de Pedro Fernández de la Zarza, cada año se eligen a dos maestros mayores Alarife de la ciudad. Fijaros, a mí estas esculturas, ese tratamiento de los paños, me parece una cosa súper avanzada para el momento y propia de una estampa de un grabado que este Domingo Pérez estaba controlando. Ah, bueno, y otra obra suya es la que colabora con Fernando Álvarez. Es que encima colaboraban entre ellos y después se puteaban, ¿sabes? A la hora de intentar quitárselo del medio. Poco antes, en el año 1543, firman junto el contrato para hacer esta portada. La portada del oratorio de Fray Jordán, que estaba en el claustro de Santo Domingo y que hoy está en la finca de las 500. La desmontaron y la montaron allí como portada del oratorio. También con una calidad de talla muy alta. Y eso que esta portada ha sufrido con el trato. Bueno, yo espero que os haya servido. También entiendo que hablar de un documento puede resultar un poco árido, como tal, pero yo he intentado sacarle el mayor jugo posible a este documento del siglo XVI. Y, bueno, abrir puertas a pensar qué había detrás de esos exámenes. Ahora, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, creo que estamos en tiempo. ¿Cuándo? No sé, hombre. Hasta la tía podemos estar en la calle, ¿no? Pero uno no sabe. Buenas tardes. Yo, en mi desconocimiento, veo que tenían muchísima relación los maestros abrañiles de trazavistas con el adorno que hacían en las fachadas, en los arcos y todo eso. Tan relacionado, está con una cosa o con la otra. Porque yo, desde el punto de vista, quiero decir casi semi-escriptórico. Una cosa y la otra es más, un tipo más de trazado de la estructura del juez. Bueno, estamos en un momento. A ver, la decoración escultórica, digamos que se dispara. En esta época, aunque en la época gótica había, ¿eh? Si tú te vas a Santiago, por ejemplo, a las portadas de Santiago, ahí te vas a encontrar representaciones iconográficas que algunas se pueden identificar. Pero, en el XVI, en Jerez, por lo menos, y en otros sitios, o en otros sitios antes, ¿no? Digamos que hay gente que se va a justificar a través de una arquitectura elocuente. Es decir, una arquitectura que hable. De ahí, la abundancia de elementos escultóricos en esa arquitectura. ¿No? Riquelme quizás sea el paradigma, ¿no? Cuando tú ves en la fachada de Riquelme a Hércules, representado, ¿no? Matando al león de Nemea y matando al centauroneso, el dueño de la casa, ahí quiere decirnos algo, ¿no? Porque ha puesto a Hércules y no ha puesto a otro. Ahora bien, ¿hasta qué punto nosotros somos capaces de saber qué nos querían decir esta gente? Porque ellos surgen de la nada. Y prácticamente es muy raro, hay algunos, ¿no? Pero que aparezca un inventario de libros, un inventario de estampa. Este Moreno Arana, o San Antonio Moreno Arana, no ha publicado. Con lo cual, resulta difícil saber qué idea exacta tenían de sus personas. En algunos casos, era necesidad de afirmación en la sociedad, la que tenía Ponce de León, por ejemplo, o el propio Riquelme, Adorno, que hemos visto antes, Cuenca, que está en la misma iglesia. O por lo menos, podemos intuirlo. Pero tenemos el gran fallo. Yo te puedo decir el último canto que se compra para San Miguel. Te puedo decir quién lo vende. ¿Por qué existe esa decoración en San Miguel? ¿O qué significan las figuras de la Capilla del Socorro? ¿No? Que las he puesto antes, ¿no? ¿Qué significa esto? Se nos escapa, como pensaban. Se nos escapa qué libros tenían. ¿Qué escuelas habían ido? ¿Qué grabados? Con lo cual, hay una realidad. Eso quiere decir algo. El problema es que nosotros, de momento, no lo sabemos. ¿Has hecho referencia solo al tema arquitectónico, ¿no? Del constructor, pero por lo que has hablado y has hecho, por ejemplo, referencia a Jacome Adorno, y eso, bueno, tiene que ser un periodo interesante la historia de Jerez, ¿no? Mucho. Este periodo. No sé, ¿qué otras historias? Bueno, una, no sé si hable yo aquí o de hable yo de eso, Pedro Benavente Cabeza de Vaca, ¿no? Un personaje que se justifica, entre otras vías, a través del arte. Bueno, también se justifica pagándole campañas militares a Carlos V. Pero el patio de Campo Real es arquitectura elocuente. Además, ahí se sabe lo que significa, porque ha aparecido la fuente, ¿no? Es un hombre que a través del arte era un asvenerizo, era un comerciante y, de hecho, le pegan por la calle, publican libelos, diciendo que su madre era una fulana, que su padre no era noble, porque él llega aquí, viene de Cádiz, es uno de estos comerciantes catalanes, que le pasa lo mismo que a los enoveses, que se quedan sin el mercado del Mediterráneo, y deciden invertir aquí. Este, sobre todo, en la conquista de Canarias. Y, de hecho, acaba teniendo del rey un ingenio de azúcar que le genera muchísimos beneficios. Y empieza a pagarle campañas militares a Carlos V de defensa de Cádiz, donde él era caballero 24, consiguió la 24ía allí. Y, por esos servicios prestados, Carlos V lo nombra caballero 24 en Jerez y comendador. ¿Qué suponía esto? Que cada vez que había que organizar una campaña militar, era Pedro Fernández de la Zarza el que lo organizaba. Eso dice lo tuvo a los Villavicencio, a los Babila, a los López de Carrizosa, que decían, bueno, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que lucharon en la guerra de Granada, y va a venir este a decirme a mí cómo tengo que ir a la guerra. Es muy interesante esa figura, por ponerte otro caso. Ya te digo, supongo que profundizar en cualquier época histórica es interesante. A mí esta me parece apasionante. También era seguramente importante ya el comercio del vino con América, ¿no? Sí, sí, sí. Hay fletes de vino constantemente y con el norte de Europa. Y eso genera también mucho dinero. En Jerez se movía mucho dinero. Esto no sale de ninguna parte. ¿Sabes? Una obra de esta había que financiarla. El vino, lo decía el otro día un arqueólogo, era como el petróleo, en época antigua, porque la gente no bebía agua, porque el agua te podía entrar, la delberi íbamos bebiendo agua y necesitaban vino, ¿sabes? Entonces era un bien muy preciado. Tú hazte la idea de lo que costaría, a precio de hoy, sembrar una viña, pisar la uva, criar el vino, meterlo en una bota, meterlo en una barcaza, llegar hasta Bristol, o hasta Leambre, o hasta donde fuera, y que te compraran esa bota. Sería un producto de lujo, pero separado. ¿Alguien más tiene que preguntar algo? Bueno, pues no sé, antes de... No sé si tú tienes algo más que decir o... Pues no, que me alegra mucho que hayáis venido, dada la circunstancia, que la verdad es que era muy adversa, espero que hayáis disfrutado con la conferencia. Venga. Aplausos. Aplausos.